El turno del Grupo Podemos, señor Márquez. Sí, vamos a ver, nosotros hemos planteado desde el principio esta legislatura, y lo seguiremos haciendo, que queremos unos informativos públicos. Y lo denumeramos en cuatro razones muy simples. Porque es la mejor garantía para que la información sea objetiva, sea una información veraz y equilibrada. Porque los trabajadores tienen que ser públicos, precisamente para garantizar esa información objetiva. Y que no haya, además, como ha dicho muy bien la señora Redelón, trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Y estos pliegos abren al 60% la capacidad de subrogar. De 144 millones pueden a su vez subcontratar, perdón, no subcontratar, el 60% del presupuesto. Ya tienen bastantes condiciones precarias, pues aún las amplían. También por razones económicas, porque desde que se creó la televisión canaria hemos invertido, nosotros calculamos en torno a los 500 millones de euros o más, y solo tenemos una unidad móvil en propiedad. Todo lo demás es propiedad de las empresas adjudicatarias. Por tanto, desde el punto de vista económico no se sostiene. Claro que habría que hacer un plan económico, un plan de viabilidad, para a medio o largo plazo poder recuperar esos servicios informativos. Pero también, y aquí me quiero detener, para evitar la batalla que existe actualmente entre los medios de comunicación que luchan por obtener ese contrato tan goloso de la comunidad autónoma y de la cual, de esa batalla, se hace un uso político y del que dependen también muchos equilibrios en esta Cámara. Por tanto, si queremos mejorar nuestra democracia, si queremos mejorar nuestra vida también institucional, debemos hacer públicos esos informativos y sacar ya de ese contrato público de la batalla entre medios de comunicación. Ahora bien, sabemos que no estamos muy acompañados en esta demanda de hacer públicos estos informativos. Pero mientras esto no ocurra, y lo seguiremos batallando también, como lo hacen las asociaciones de profesionales que demandan que este servicio se desprivatice, vamos a, por supuesto, exigir que se cumpla con la legalidad. No voy a repetir todas las razones, la señora Reverón lo ha explicado muy correctamente, por supuesto que vamos a apoyar esta proposición de ley. Pero vamos a seguir denunciando que lo que está ocurriendo en la televisión canaria no tiene nombre. Estos pliegos deberían haber pasado por el Consejo Rector, tal y como se solicitó y como aparece en nuestra ley de retrovisión canaria, y no se hizo, y no se hizo porque se pretende con estos pliegos de contratación beneficiar a determinados medios de comunicación que les interesa al gobierno de Canarias para seguir manteniendo en el gobierno a unos señores que a pesar de que pierden las elecciones siempre ganan en números de escaños. Muchas gracias. Gracias, señor Márquez.